El delincuente Es un delincuente Este es el fin de los tiempos No habrá esperanza de supervivencia Milanesio Martínez Eh, ¿qué te creas, Ale? Eh, un policía Ah, qué bien ¿Qué pasa? Estoy rodeado de... De zombies Ah, pero camino bien de chill ¡Caminando de pana! ¡Ole! No, yo estoy yendo a la comisaria, Alec Eh, yo estoy lejazo de la comisaria, ya me fui Fue a uno, todo de vuelta ¡Ole! No, ni se me tira la cantidad de zombies ¡Ole! Si, en un pueblo tan chiquito no puede haber tantos zombies ¡Nya! ¡Jaja! ¡Re vivido! ¿Y tú dónde? ¿Cómo se conoce la comisaria? Es azul Si, es una cosa azul ¿Hay muchos también ahí en la comisaria? Eh... Eh... Si El enter... Si, si, hay muchos Yo voy a pegar tiro acá, eh Así que... Bueno... Cuando veas a un... Vale, vale, vale A un morocho... Con lentes corriendo a dos No, te veo, te veo, te veo No me atraigas todo eso, por favor Y bueno, ¿qué qué? ¡Fua! Estás todo armado Eh... Vamos con eso Fua hermano, ni no tengo arma Y si simplemente nos vamos caminando hacia el infinito Fua hermano, mira yo ayudo, yo ayudo No, no, te voy a matar, te voy a matar No, me mario No, vamos a tener que perderlo esto Puedes llevar un par y tratar de despistarlo Dale Eje, que onda, venga dormido Vamonos de fiesta factory Fua, me voy a subir al tercer piso, después voy a quedarme encerrado y voy a morir Re épico el plan Caminando de pana Mejor no Ay que lindo, hay un zombie metido en una habitación Despeje un poco la comisaria, le podes entrar pero por la ventana de la izquierda si queres Dale voy en camino Fua, no se ve nada Fua, no puedo vestir de cuero porque me da calor Nah Primero la facha Por entrar A ver Que anda Vení, vení, entró uno pero vení, las armas están acá A ver, el zombie Si no, este tiene una ropa militar, si lo queres tiene una facha esta ropa Ante todo en la facha Acá agarramos armas todo y... Fua 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 Ahora tengo una escopeta acá Y ahora te dejo bala con el sol Fua 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 Están al auto volteados Fua 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 Están a puntos pero no Ahí sí Ayayayay Madre mía wey Uy, es que tiene nada amigo A ver Inventario Sí, muerto de hambre eh Vamos, creo que va bien Los locales vamos Acá, acá rompan los cristales Uh Nos están persiguiendo los zombies del otro local eh Así que hagamos esto rápido Uh no Acá hay una banda eh Yo estoy para abrir eh Hay que abrir eh No Abre a ver No, yo no me acuerdo ahí tú Salgamos 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 por atrás Salgamos Ay dios le pone ansiosos cualquier cosa a mi personaje Eh Eh Sí, lo vamos a borrar Uh, viene una banda No, no, voy a traer bastante Morime Eh, va a estar difícil Puedo romperle la ventana No, no, retroceda Ah, no, me Ah, me voy a morir Corre, corre, corre Sangrado leve Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate que tenés Rajuño hemorragia Aplicar vendaje Brazo derecho Ay, culiao Ah No, estoy, encima estoy viendo tu fila Y, y después está mi fila Ay, como se arraigan No se arraigan No se arraigan No se arraigan No se arraigan Eh, tranquilo, te saque todos los zombies de la panadería Tengo una horda enorme de traení Nosotros Mati tenemos 3 cojetas, 2 pistolas Equipa, insertar, sí Chilo Uy, pero Pero cuantos No, culiao No, no No Yo estoy Todo a la derecha Con un ejército de zombies Dale, van acá Que tengo que jugarle la bala Ehhh Les voy a caer con toda la masturbanda, che Ya tenemos suficiente bala Uh, ok, estamos boludo Estoy Igual se me está labiando una banda No se le está labiando usted No No, veo a los zombies Todos trabados, boludo No, amigo, la cantidad de bichos que hay acá Oh, que hijo de mierda, boludo Ha sobrido 3 horas ¿Asesinaste un zombie? Los mejores tainters Para, me quedé sin mal ¡COSE! Va, hay más acá, hijo No veo que va Sí, esto Y... Y me quedé sin balas Tirando un tiro Arriba de la comisaría No, toma Toma, no Eh Tiro uno Ay, encima me muerde el gilder ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Daño leve, ventaje sucio Laceración, hemorragia Parra No, no, no Basta de disparar, boludo Yo también me quedé sin balas Uff No, vamos Vamos a tratar de perder Che, ¿esa alarma? No, no, no ¿Quién activó eso? No me la haces, un zombie No me la haces, un zombie No, creo que un zombie rompió una ventana Y de ahí sonó ¿Sí, pal? Ah, acá está Hay un zombie que viene a entrar por acá abajo, pero usted está aquí No puede no pistarlo, boludo Atrás también hay un zombie, ¿vale? Algo está Hay un zombie acá Hay un zombie, hay un zombie Pues abrile igual, lo cagamos a bife Me fui, me fui Mieroso de mierda Tengo esfuerzo elevado, ridículamente cansado, con apetito, húmedo, ansioso, malestar, dolor severo, carga bastante pesada Chau Chau Chau.